Vamos a preguntarle que le va a hacer Una pregunta que está haciendo Otra vez con su lanza Con lanza La que trae, que es lo que tiene usted ¿Le puede explicar por favor? Si, se llama Es un tranquilizante Ajá, para que? O sea para dormirlos Para asesinarlos, otra vez Ya había subido a las redes sociales Eso ya no está Eso ya no está permitido ¿Cómo es posible que todavía esté trabajando? ¿Me das su nombre? Sí, me da esta Rosalena Jiménez León Ok ¿Sabe que esto ya no está permitido? Y se va a subir a las redes sociales Ya no está permitido Esto es un asesinato Nosotros a eso nos dedicamos A rescatar y levantar los animales Esto es una falta de respeto para la sociedad ¿Cómo es posible? No, no, no Es lo que estamos haciendo Claro que lo estamos haciendo Esto es injusto Esto es injusto Sí, ok, claro Es lo que voy a hacer Subirla a las redes sociales ¿Cómo es posible? ¿Ya estás a altura? Todavía se hagan estas cosas Los invitamos, amigos Para que observen y vean otra vez La presidenta Marisol Permitiendo este tipo de detalles Se hace todos los días Agarren y hagan campañas De sterilización Para evitar todo esto ¿Cómo es posible Que sean tan ignorantes Ustedes que son la autoridad? Que le van a subir a las redes sociales Hagan campañas Y eviten todo esto Y miren lo que están haciendo Mira Mira nada más Mira nada más ¿Cómo es posible Que a estas alturas En esta época Estén haciendo esto? ¿Eh? Estén haciendo esto ¿Cómo es posible Que la gente permita Y la gente observe y vea La gente observe y vea Lo que están haciendo Levantando a los animales Aquí en Tecamachalco Y matan Déjalo, déjalo, déjalo Que se te ocurra No, no, tú no puedes ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? No, no, no Tiene su collar A ver, tranquila Tiene su collar Es de casa Es de casa Es de casa Y miren Miren nada más Lo que está haciendo Miren nada más Lo que está haciendo Tiene su collar ¿Eh? ¿Cómo es posible? ¿Eh? Se ve que tiene Se ve que tiene Una persona Se ve que tiene Se ve que tiene dueño El animal no es callejero ¿Eh? Tiene dueño El animal no es callejero ¿Eh? Y miren nada más Lo que están haciendo ¿Eh? Miren nada más Lo que están haciendo ¿Eh? Los están matando En Tecamachalco Los están matando ¿Eh? El animalito se va con nosotros No, 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 no Por favor Miren lo que están haciendo En Tecamachalco Miren nada más Lo que están haciendo En Tecamachalco Mira nada más Miren nada más Y la gente Nadie apoya Nadie ayuda ¿Eh? Miren nada más ¿Eh? El animal es de casa Yuri Es de casa Nada más porque Los ven afuera Luego, luego Los asesinan ¿Eh? No, mira nada más Qué vergüenza Todo esto Da una vergüenza No, qué bárbaros Miren nada más Con su lanza De nuevo Otra vez ¿Eh? Las autoridades De Tecamachalco No terminan De entender No terminan De entender Mira, allá va Otra vez para su casa Es de allá El animal es de allá En Teventa Hay que espantar Lo que se vaya para acá El animalito Es de allá ¿Cómo es posible Que hagan esto? Oye, puedes dejarlo El animal ya regresa A su casa Es de allá arriba El animal lo viene Siguiendo de allá arriba Pobrecito Por favor Gente, ayuda Ayuda Miren nada más Otra vez ¿Eh? No, no, no Qué corazón Esto no es tener corazón Mira nada más Pobrecito Pobrecito No es posible No, no, no Vete bebé Vete a tu casa El animal es de allá No, no, no Maybe Are you No